Caney, Mastranto y Rocio, Arpa, Cuatro y Maraquero Todos formaron la fiesta al son del cunavichero Yo salí de cunaviche, montado en una potranca Yo salí de cunaviche, montado en una potranca Cantando al cunavichero, cantando al cunavichero Con suspiros de parranda Cantando al cunavichero, cantando al cunavichero Con suspiros de parranda Cantando al cunavichero El de la timpare Mastranto y Maraquero ¡Gracias! 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 La primera técnica, la segunda ejercicio con el Coyangín, Máster de la Piedra de Solación, José Luis, invitado. Este es el entrenamiento de la Asociación de Hapkido, Cucarabobo, Aragua, Distrito de Miranda. En la sala de Hapkido. El entrenamiento especial hoy día, domingo, donde estamos ejecutando diversas técnicas para el acoplamiento al Hapkido extremo. Directamente con el Coyangín, José Luis Luis Ábal, presidente de la Asociación Venezolana de Hapkido, Chéreo Sur. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!